Pues más cuestiones importantes. Prolongan temporada unos días más a pesar de este leve episodio de días frescos. Hablamos de las piscinas municipales. Algunas de ellas, y como contrapunto al no haber planes feriales, abrirán hasta el próximo 15 de septiembre. Su buena acogida por los albaceteños y su funcionamiento seguro han permitido que más de 50.000 bañistas hayan disfrutado de estas instalaciones municipales en lo que llevamos de verano.